¡Así! Es tierno y beso amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín Luego besé una flor Y voy a revivir Recuerdo adelante Solo Ahora me queda Recordar aquel amor Que vivimos tú y yo Ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor Que no es como antes Ese amor, amor, amor Amor de estudiantes Ese amor, amor, amor Que no es como antes Amor, amor Amor de estudiantes Mi amor, amor, amor Que no es como antes Música 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 Ese tierno y beso amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Que no es como antes Música 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 Música